hola gente aquí manuel es malo en dark soul remaster bueno sigamos en el último episodio matamos a dos jefes muy emblemáticos de este juego y de esta saga y hoy toca lo mismo vale bueno qué vamos a hacer vamos a ir a el jardín tenebroso en concreto a el bosque vale y para ello deberemos haber comprado aquí al herrero a el herrero andrés vale bueno la medalla de artorias ya saben por 20.000 almas casi nada eso podí pudimos hacerlo en cuanto lo viésemos vale estaba disponible gracias a ella lo dicho tendremos acceso a ese lugar ahora mismo estarán viendo una armadura bastante curiosa no y un arma también bastante curiosa si aquí tenemos el colmillo de dragón y la armadura de smog el ejecutor el verdugo armaduras estas muy muy pesadas vale pero muy 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 pesadas a medida que voy jugando este juego vale voy sorprendiéndome más y más y más y más y más y voy descubriendo una serie de aspectos como que por ejemplo siempre creo que tengo la mejor arma de fuerza y al final hay otro arma de fuerza que es que requiere más fuerza ya puede ser mejor o peor el arma pero bueno ahí están o que la armadura de habel era la más pesada y resulta que no vale esta es más pesada que la armadura de habel dicho sorpresas siempre sorpresas pero bueno nada que se le va a hacer eso me gusta si eso me gusta dentro de lo que se cabe pero armas que sean más buenas que aquí el diente de dragón a ver a ver las hay sí pero son para abajo vale sería como mucho el gran garrote y después el garrotazo porque ya las que quedan ya la veremos vale que sepan lo siguiente voy a guardar aquí vale por si me matan que todo pueda ser posible que con este personaje personaje me he unido a el pacto de el bosque que deberíamos hacer para eso simplemente lo dicho abrir esta zona gracias a el emblema de artorias ir salir corriendo todo lo rápido que podamos porque nos van a atacar estos npcs vale que son guardianes del bosque hasta ahí ven aquí este este sitio pues aquí hay un personaje bastante interesante que es la llamada gata albina que como se podrán imaginar bueno su nombre está puesto por un algo vale hacemos el pacto con ella y atención a este pacto porque es un pacto muy enfocado a jugador contra jugador pvp por la primera victoria nos darán un frasco de estos de como está el que te cura del todo y también te da la resistencia al máximo en muy pocos segundos ya saben un súper frasco de eso no sé qué divina poción divina o lo que coño sea total al tercer combate ganado aquí en este sitio vale nos darán un anillo el cual nos hace semi invisibles y eso está bien lo malo para acceder a este sitio y poder empezar a echar los duelos vale deberemos estar siempre alrededor de este sitio y llevar este anillo dónde está este vale lo llevaremos equipado y aparecerá el simbolito del anillo mientras esté el simbolito del anillo equipado irá buscándonos bueno jugadores a los que enfrentarnos pero eso no es lo mejor de este pacto lo mejor de este pacto es este npc y este que está aquí vale este npc es shiba el cual a medida que vayamos subiendo en el pacto vale nos hablará de albina y albina nos hablará de él y el asunto es que el uno no se fía del otro y viceversa vale y el ninja uy el ninja cuánta gente te quiere matar a ti y nada más que por un anillo también en bueno saben lo que voy a hacer ahora voy a cortar de manera disimulada vale y vamos a ver a este personaje porque aquí no le podemos comprar nada él va a ir atención a vendernos las cosas en ciudad infestada joder no había otro sitio mejor donde abrir el chinguito no no había otro sitio mejor pero que bueno que sepan que lo dicho hay que unirse al pacto de el bosque al pacto de albina y ya podremos acceder a este personaje vamos a verlo vale unos segundillos y bueno nada aquí estamos en ciudad infestada reconocen esta zona verdad digamos que estamos en el tercer y más bajo piso de todo todo este sitio aquí está la noria vale y lo dicho aquí viene si va que le podremos comprar bueno armas bastante interesantes atención la míjera ésta se la podemos sacar a las serpientes las que nos lanzan rayos del santuario de la fortaleza de sen perdonen el espadón de piedra no lo pueden dar los guerreros esos grandísimos de piedra atención es un arma interesante porque tiene daño mágico incluido vale el machete demoníaco dice la gente que es bueno pero a mí no me hace tampoco mucho tilín lo que no me hace tampoco mucho tilín es las gracias estas vale pero bueno que se le va a hacer es un consta vamos un con todo rato lo mismo constantemente un segundo y bueno aquí estamos de nuevo después de esta desconexión tan disimulada tenemos el sotel lo dicho arma muy buena sobre todo indicada para el modo player versus player aunque en el modo aquí campaña también nos puede valer vale ya saben su ataque pesado es y no no te puedes proteger de él le hagas lo que le hagas vale a menos de que sea un personaje muy muy grande como por ejemplo los guardianes que hay en anor london la uchi gatana en vez de matar a el mercader del burgo de los no muertos que al angelito siempre le pasa lo mismo y es por este arma vale se la podemos comprar aquí a este compañero tenemos la no dachi muy similar a bueno la uchi gatana vale solo que está un poquito más chetadita pero pide también más requisitos el gran hacha de demonio que atención es un arma de fuerza pero vamos no de fuerza fuerza sino de súper fuerza vale fíjense bien 46 de fuerza hay que esgrimir para poder vamos usarla después está el martillo de smog vale el verdugo porque es que macho menuda fuerza hay que tener aún así si ustedes saben apañárselas bien con este arma y la suben al máximo vale este arma se transforma en un cheto alucinante tenemos garras aquí a lo vez no vale indicado para jugadores que usen mucho nada y busquen mucho las espaldas y la lanza de demonio que se lo podemos quitar a las gargolillas esas chupadillas que hay también en anor london vale arma que tiene daño de relámpago o eléctrico bueno venga vayamos de nuevo a el dichoso bosquecito y nada aparecemos al lado de aquí nuestro amigo si va verdad y sin embargo vamos a ver otras cositas también interesantes por aquí quiero que se fijen en el siguiente enemigo vale en este que está aquí debe ser un arquero semi transparente aquí lo tenemos vale este enemigo debe de llamarse algo así como paris vale si matamos a este enemigo en concreto vale nos dará su arco y flechas además de humanidades y también el gorrito que lleva estilo robin hood vale recordar también que por esta zona cerca está otra armadura que es muy indicado para gente que vaya con clases de habilidad siguiendo en adelante ahí vemos que hay una mancha de sangre mía si efectivamente vamos a pasar de estos enemigos y ven esa lucecita que hay allí vamos a ir a por ella porque es una armadura y saben que armadura es es la armadura de shiba que aquí se le dice básicamente algo así como armadura del este nos la llevamos y cuidado con esta gente porque nos pueden agarrar y hacer esto nunca mejor dicho vale nos van a abrazar corre mi gordita corre 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 mi gordita corre corre porque como nos pillen los dichosos abetos estos se ha matado uno no sé cómo vale nos van a querer matar a latigazos no es lo mismo esos que he matado al principio que estos vale estos tiene muchísima más resistencia y vida vale voy a pasar de ellos simplemente hemos visto ya cómo conseguir gratis totalmente una armadura y ahora vamos a ver cómo conseguir otra armadura aquí hay un compañero que en el modo en su modo campaña la ha palmado la sombra te delata y hablando de te delata yo sí que estoy te delata vale porque lo dicho lleva una armadura muy 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 pesada y eso se nota vamos a curarnos a todo esto vale y vamos a pasar por aquí en caso de que nos mate el jefe vale este es el recorrido a hacer para que se nos haga todo más corto y por aquí también hay otra armadura muy muy pesada joder cariño esta que sepan que es mi personaje de fuerza vale al cual llamé a tenía y madre mía nunca te he visto tan pesada nunca mejor dicho hablando de cosas pesadas aquí tenemos la armadura de piedra que no es lo mismo que la armadura de colen valen yo tenemos armadura también muy muy pesada y ahora sí vamos a lo que vamos antes de ir a por el propio jefe a por el dichoso lobito vamos a investigar un poquito por aquí vale pero solamente un poquito atención a estos enemigos que con forma de cipote vale porque es que tienen forma de cipote es que esta gente japonesa son muy simpáticos a ver son champiñones no pero tienen forma de bueno de eso estos enemigos son inofensivos y a la hora de pegarles vale no nos van a reportar tampoco mucho mucho beneficio ya que lo dicho son muy flojillos nos darán 50 almas como mucho a la hora de matarlos vamos a llamarle la atención a este porque estos dos tíos grandes si son peligrosos vale pero peligrosos a rabiar me pueden mandar a tomar por culito en un descuido aunque ustedes vean que sea vale bien 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 y seguimos por donde estábamos vale vale se me desencanta el arma de manera mágica y qué le vamos a hacer verdad manuel sí que le vamos a hacer muévete y potillo pues vete y potillo los servidores están que no veas últimamente y mira que recientemente se ha actualizado el juego que dices chaval y cuando digo recientemente bueno ustedes verán esto no sé yo ni cuándo vale no sé si soy yo solo o estoy notando que se me ralentiza el juego que es un gustazo no sé lo mismo soy yo pero yo creo que no es lo mismo soy yo pero yo creo que no va vale es verdad recuerden que a la hora de encantar si voy a ir alentizadísimo vamos pero jugando solo saben a la hora de jugar y encantar un arma recuerden que en cuanto cambien de arma sans se acabó menos mal que lo dicho el diente de dragón es mucho diente de dragón hay quien sigue prefiriendo aún así dichosísimo garrotazo pero bueno para gustos los colores eso sí el garrotazo pide menos que este arma vale atención a estos enemigos porque a la hora de morir tienen un drop bastante bastante bueno y es vale cariño muy bien y es que nos dropearán atención vale siempre de manera 100% segura esto resina de pino dorada es un buen premio sí es un buen 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 premio vale muy muy buen buen premio vamos a llamarle la atención a nuestro amigo zipotín venga zipotín muévete anda que se te vea ahí como triste no tiene cara como de triste de ay que triste estoy venga anda lo dicho enemigos que son muy de mentalidad japonesa vale solo a esta gente se le podía ocurrir esta clase de enemigos a mi no se me hubiera ocurrido ni en un millón de años eso que os quede claro vale parece que el juego se está un poquillo ya subiendo los fps como me lo parece a mí cuidado que lo dicho zipotín me puede alargar un porrazo y me pueden mandar a tomar por culo rapidito venga ay cuidado que me mata normalmente suelen lanzar de un golpe a dos vale así que si sois un personaje muy lento como yo no se apostéis ese segundo golpe simplemente quitarse de en medio como voy a inter... ufff no se como no me ha dado vale como he hecho yo ahora mismo vamos hombre madre mía ufff lo dicho hay que ver el prenda este la que me ha dado venga ataque ahí en salto muy bueno muy efectivo no quita 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 que lo que tú das es algo muy bueno vale resina de pino dorada y por qué quería yo matar a estos dos y tampoco son cosas del otro mundo porque yo lo que busco es esto que está aquí vamos a ver y qué es lo que hay ascua encantada la cual es indicada vale para personajes que usen magias y fe pero también si nosotros queremos tener un arma mágica vale hay que tener este ascua vamos a ver porque ahora os voy a enseñar enemigos que son exclusivos de este sitio y que nos recordarán muchísimo a la dichosa gata vale ya me parece que están escuchando a uno de ellos me voy a encantar el arma y venga vamos a hacerlos salir enemigos que son peligrosos vale y muy muy rápidos se mueven así se hacen una bolita y se quitan de en medio muy muy rápido son tres y son lo dicho exclusivos de esta zona y una vez muertos se acabó no reaparecen cierra el boquino vamos no quita quita me han pillado me han pillado me quiere sortar uy como me mosqueé yo uy como me mosqueé yo no me has que dices no me has visto mosquear no 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 los dos a la vez no joder macho voy a saltitos me dicen no madre mía pero que manera de ir a saltos joder esperad que ahora os meto mano vale esperad que ahora os meto mano ven chulo que vengas chulo no eres muy chulo vaya hombre menos mal que me ha pillado con el escudo en alto cierra la boca cuidado que me come lo he dicho después de esto voy a reiniciar la consola porque es que es que me parece muy poco gracioso lo que me está pasando quita déjame el culo en paz vale ahí si se han fijado hay un alma tú tú ven pa'ca ven pa'ca no no tengas no tengas ganas de irte ven ven que ahora tú solo ya eres otra cosa es verdad se me había olvidado vaya hombre que tonto que soy menos mal que se queda un poquillo aturdido lo he dicho el ataque carga de esta gente es peligroso también aunque menos mal que el diente de dragón también es peligroso se ha quedado ahí un poquillo bugueadillo me dices no pues el estar bugueadillo te va a costar una serie de martillazos en tu rico body vale una serie de martillazos en tu rico body bueno pues lo he dicho sigo con las ralentizaciones tan disimuladillas que es que me están sacando hoy de quicio no sé por qué voy a tirones lo he dicho y eso que el juego se acaba de se acaba de actualizar voy a coger el alma ese que está ahí vale que es un alma de caballero si no me acuerdo muy mal vale y voy a volver para atrás unos segundillos vale gran alma de valiente caballero vamos lo que he dicho chico chico y ures el abame sal ya y y e bah y y y y y Pues nada gente, ya estamos aquí Y me he enfrentado una vez A el dichoso lobito ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a poner una armadura que sea Mucho menos pesada ¿Por qué? Porque ese enemigo Requiere de un algo ¿Vale? Y es que en concreto Nos pongamos debajo de él Para que se nos haga todo mucho, mucho más fácil Atacarle con armaduras muy, muy pesadas ¿Es buena idea? No, no es muy buena idea Porque lo dicho, lo suyo es quedarse Debajo de él Y me parece que el dichoso colmillo Me lo podría haber quitado también y haber puesto Otro arma Pero bueno, que sepan que el lobo ya me ha matado una vez ¿Vale? Este es el segundo intento Por eso me he quitado la armadura Porque con la armadura me he quedado muy expuesto Es que ha sido el prenda Pillarme y punto y pelota ¿Vale? Se acabó el manual en Plap, plap Dos o tres porracitos De paso Aquí ven el camino Hasta llegar a él Sé que no soy el más rápido Que han visto ustedes por aquí en YouTube ¿Vale? Pero lo he dicho Os estaba comentando antes De que me matara por primera vez ¿Vale? Que qué es preferible Llevar un tío que sea un tanque muy tanque Es decir, con mucha armadura como yo antes Y un arma de mucha fuerza Como esta misma O llevar una armadura así o similar O llevar una armadura muchísimo más ligera Pero sin embargo tener mucha fuerza ¿Qué creen ustedes? Por favor pónganlo en la caja de comentarios Ya saben que este juego ofrece flexibilidad En cuanto a ese tema se refiere Pero a su vez ¿Vale? No tanto como en el 2 U en el 3 ¿Vale? Pero bueno Ahora estamos a lo que estamos Matar a la mascotilla de Artorias ¿Por qué? Porque nosotros somos muy 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 malas personas Nos encantamos el Arma Y vamos a el lío A ver si me puedo colar por debajo Importante a este Y Si Mantenerlo Bien fijadito Ahí La has cagado Como se esquine Él solito La caga Y como me haga Una de esas Puede ser que la caga soy yo ¿Cómo la estoy cagando En este gameplay? Por favor Los Val Jolín Como la estoy cagando Y encima El juego está hoy Vamos Para chillarle De puta madre Hoy de puta madre Está saliendo todo Vamos Ni he hecho aposta Ustedes No se imaginen los cortes ¿Vale? Por culpa de La caída de los servidores Ustedes imagínense Todo esto del tirón Menos mal que La edición Arregla mucho Bueno Pues ya Allá vamos Por tercera vez A ver si puede ser Sin caídas ¿Vale? Jolín Manuel Que manca De acecho Menuda Manera de Volarte por debajo ¿No? Este tío La clave Es estar por debajo Como estés Enfrente suya Te destruye Si él se queda Aquí todo el rato Esquinado Mejor para nosotros ¿Vale? Así hay que tenerlo En alguno de los bordes Nada de estar En medio de El campo Porque entonces El que tiene ventaja Es él Y nada de Por supuesto De quedarse Enfrente de él Porque si no La hemos cagado Como yo ahora mismo No sé Qué es lo que pasa Hoy Pero entre la consola Y los servidores Uf Me he echado Justito tiempo ¿No? Entre la consola Y los servidores Me tienen de un contento Que para qué ¿Vale? Este jefe No es exageradamente Difícil Si sabemos Qué es lo que hay que hacer Si te quedas ahí Lobillo A mí me haces La vida Mucho más fácil De verdad Gracias Si somos un personaje Lo he dicho Como os he dicho Anteriormente Cuando me ha matado De primeras ¿Vale? Con armadura Muy muy pesada Lo vamos a pasar Muy muy mal A la hora de colocarnos Por debajo Y si tenemos Unas Relentizaciones Y una cosa Tan mala Como estoy teniendo Yo hoy Es que Es que Es imposible Chavales Es que lo he dicho Me cago en los muertos De Dios Como está hoy el panorama Gracias por venir Plaf Y Lo he dicho Estando debajo De tu hocico Plaf Cuidado Que te come Manuel ¿Qué dices? Salta 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 Para mí Uf 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 Menos mal Que con la segunda vuelta De ese ataque No me ha dado Porque si no Me hubiese destruido Y si no destruido Me hubiese hecho Mucho pupa Cuando le quede Muy poca vida Se nos caerá al suelo Pero yo No estoy aquí Por perdonar a nadie Ni a nada Plaf A chorrarla Chucho Pues ya está Uf Alma de Sift El perrito Bueno El lobito ¿Vale? Y Algo interesante El anillo ese El pacto De Artorias Que nos va a hacer Mucha falta Para los siguientes Pasos En Bueno Este juego ¿Vale? Voy a pillar Las almas Que me he dejado Antes Al morir Lo dicho Me ha matado Antes Con la dichosa Armadura pesada Es que me ha pillado Pero vamos De cajón Y por eso Me he quitado 200 kilos De lo harto De armadura Y aquí Recuerden Siempre va a estar Este anillo ¿Vale? Anillo del abejorro Muy bueno Para aquellos Que busquéis Las espaldas ¿Vale? Bueno Pues nada Capítulo interesante Hoy ¿Vale? Hemos hablado De uno de los pactos Hemos conseguido Dos armaduras Hemos visto Como conseguir El ascoa mágica Nos hemos cargado Al perrito Y hay lag Y tirones Y estoy jugando solo Una cosa Maravillosa Bueno pues nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias Jolín Menudo episodio Macho Y descarga mi app Y descarga mi app Y descarga mi app